¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 Sí, sí, sí ¡Bien! Juego, mira, yo ¡¿Sí?! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrite! 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 En realidad sí podría ser pero... ¡Uy! Bien, bien, bien. Bien, Luziano... Bien Un segundo, un segundo, un segundo. ¡Vamos! 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 ¿Quién fue el quinta crua? ¿Quién fue el quinta crua? No es que paramos. Muy bien. Le falta un pendejo. Falta que sale. ¿Por qué tira la pelota? ¿Por qué tira la pelota? ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Gracias a mí que adoramos! ¡Qué raro! ¡Cállate la boca! ¡Bien! No sé qué serían ustedes cuando se puedan arrumar. ¡Bien! 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 Se acabó ahora y siguen pensando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo salen? O sea, ¿cómo salen? Con el cuerpo en la cabeza y está el protocolo. Hacen cinco preguntas. Pero el médico hay que decir. Sí, por ahí se hizo mal en serio, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a caer! ¡En la boca de la lava! 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 ¡En la boca de agua para abajo! ¡Muchas gracias aін! ¡Nos vemos con la lava! ¡Ven a caer más lejos de Aralulous! El piso es lava. El piso es lava. El piso es muy parado. Los pobres son lava entre el piso. Los pobres son lava en tres. Eso. Tres para atrás. ¡Bras! ¡Bras! ¡Tranquilo, mochín! ¡Tranquilo, chicos! ¡Tranquilo, chicos! ¡Sentarse! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué equipo! ¡Qué pasó con el mejor del club! ¡Gracias! ¡Qué hace Nico! ¡Vale Luchy! ¡Gracias! 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 ¡Petito! Estamos por acá ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No lo vio? Sí, lo vio en Pernambuco. Todo después. Tenemos que escuchar. Vamos a buscar la cámara. ¿Cómo? ¿Eh? Vamos a hacer una pelota de hoy. Está muy bonita, ¿verdad? Está teniendo la pelota. ¡Ah! ¡Eso es bueno normal! ¡Sí! ¡Ah! 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 Sí, para ahí. Yo, Nico. Si, le tocamos. ¿Eh? Le tocamos, no fue. ¿Pero primero se le quedó? Sí. Pero se le quedó nada. Para atrás. Para atrás. ¡Buena, Luigi, eh! Éste está, por ahí. ¡Te voy! ¡Se licitó, boys! ¡Suegrifo! Buena, eh! ¡Bravo, Powny! ¡Sí! Cuide ahora. Cuide ahora. Fue aegen Harris. T ataque Alex Scott. uno más 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 ¡Bien! ¡Qué pasó! ¡Veicín! ¡Vamos adentro de las 25! ¡Vamos adentro de las 25! Todos todos ... Un poco penar uno, con los ojos del pincho que está hablando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos al piso, muchachos. Vamos al piso, muchachos. Vamos al piso, muchachos. Vamos al piso. 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 Vamos a 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 piso. Es por penal. ¡Están todos en penal! ¡Está muy bien! ¡Están todos en penal! ¡Bien, Loro! ¡Bien, Loro! ¡A Loro! ¡Pobre linda! ¡No, abríla! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, la abrí, no había nadie! ¡Bien, Loro! ¡Bien, Loro! ¡No, abríla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Lauti! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Gordo! ¡Vamos, todos los huevos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Dale, Loro! ¡Vamos, campe! ¡Vamos, capitán! ¡Dale, Loro! ¡¡Vamos, stabilize, Loro! ¡Vamos Гuten Scheinava! ¡Vamos! 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 ¡Bien banda, bien banda, bien! ¡Bien banda! ¡Bien Fer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien banda, bien! ¡Bien banda! ¡Bien banda, eh? ¡Bien! ¡Bien realise!!! ¡Gracias! 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 ¡Dale Topa! ¡Dale Topa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Celebrando, dale! ¡Celebrando, dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale Topa! El Chile! Llegamos El Chile ¡Dale! ¡Llega la unica! ¡Fientaje, dale! Otra vez tenés... ¡Nocturne! 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 ¡Viva atrás! ¡Mira atrás para recibir! ¡Ajok! 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 ... ... ... ... ... ¡Garón! ¡Chile, abrite! ¡El punto en la cabeza, chico! ¡Eso sale en la cámara! Creo que hay que ver con el premedituzo el techo. ¡En frente, en frente! ¿Me tengo que ir a quejar? ¡Por la mano! Se está matando, se está matando a todos. ¿Tienes que tomar paso o que te preparamos que tomar más? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos rompan! ¡Dice que las medias no lo roban! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí humildemente! ¡No se cagó! ¡No se gaste las medias! Un poquito de sal, sal, pimienta, sazón. Un poquito de aceite de oliva. Ya, para que no se te caiga en el azahar. Mlingos oliva. Quieta. Gracias. Gracias. ¡Fuego, fuego, dale! ¡Fuego, dale, espera, dale! Vamos chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! El centro del equipo en Bolívar de Reding El control del equipo en Bolívar de Reding ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Liemos adelante! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale,auti! ¡Dale! ¡Fuerte la autista! ¡Bien,auti! Se quiso levantar. 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 a la primera algo y 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